Visité el grupo Descubriendo la Felicidad del Sector Pedro del Río Soñartú en Concepción presidido por nuestra querida dirigente Amirta Muñoz para poder saludarles junto a mi hermana, la senadora Andrés Elvergue y poder renovar la disposición de servicio junto con informarles la grata noticia de haberse adjudicado un proyecto de la subvención de seguridad del gobierno regional así que un gran gusto haberme reunido con este querido grupo del sector de Pedro del Río Soñartú en Concepción y vamos a seguir trabajando por ellos para ayudarles en todo lo que está en nuestro alcance